Muy buenas a todos, estamos de aquí de nuevo con dobles En el vídeo anterior Fue una cosa muy loca, ¿vale? Porque yo lo tenía grabado, lo iba a publicar Y en el momento de publicarlo justo Sacaron una imagen con la fecha De la nueva escalada, ¿no? Esa escalada frost, ¿no? Esa escalada gélida Que tenemos aquí, que es el día 4 de febrero Me he estado dando cuenta de algunos pequeños detalles Que por cierto, lo metí en la miniatura O lo expliqué ahí en la descripción, me estremis ahí Porque dije, bueno, ya que voy a sacar información De esto, pues lo sacamos todo, o que sea así A grosso modo Y hoy vamos a profundizar más, porque nos ha sacado el mapa de desarrollo En el cual, pues bueno, vamos a ver cosillas Porque en esa imagen había 4 pilones Se supone que se puede elegir uno de esos pilones Para entrar a la cacería Pero está la cosa un poco así, así, no han explicado mucho Así que vamos a ver si con el mapa de desarrollo Finalmente podemos descubrir un poquito Qué es eso de esos pilones que se ven en la imagen Y qué significa cada uno Bien, de momento vamos a ver pequeñas pesquisas que teníamos Que por ejemplo, nos dice aquí que el pase de cacería Frente frío, que es una cosa que ya hemos tenido Que ya habréis completado todo de sobra seguramente Pone ahora el 4 de febrero ¿Por qué? ¿Lo vais a repetir? Hombre, no Por algo nuevo Y si no, no haberlo sacado antes O haber sacado otra cosa Bueno, nos vamos a donde nos interesa Mapa de desarrollo La última actualización 14 de enero de 2021 Vamos a explorarlo, ¿no? A ver qué nos cuenta De hecho estamos a día 15 ya hoy Salió ayer por la noche ¿Qué se le va a hacer? Bueno, el caso es Más actividades Aquí lo tenemos Más actividades Y tenemos Unión de los santos Pase de cacería de hielo Y escalada gélida Vamos a ir viendo lo menos interesante Hasta que vayamos a lo más interesante Va a ser rápido No os preocupéis Bueno, Unión de los santos Y dice aquí No importa que armadura Vistáis Desde el ayer Siguen siendo débiles A un elemento Arb Oth, el honesto Está llenando su tienda Con un ramo de bienes románticos Que traerá calidez Y mariposillas A todos los ciudadanos Del Rasgate Además, mantén tus ojos abiertos Por un pase de evento Que contará con cosméticos nuevos Y viejos De los De Unión de los santos De Unión de los santos Me imagino que será El tema De este de Cupido ¿No? El día de los enamorados Y cosas de esas Y ya está ¿Vale? Pues Oth nos traerá misiones Para eso Pase de cacería Reino de hielo Bien, vamos a ver ¿Qué nos comentan aquí? Pruebas y pulido Estas características Están actualmente En la fase de prueba Nuestro equipo de desarrollo Está corrigiendo Todos los errores Y puliendo La producción final De tu disfrute Para tu disfrute Bien, perfecto Ahí vamos ¿Augrón a boreal? ¿En esta época del año? ¿A esta hora del día? ¿En esta parte de las islas fragmentadas? ¿Cuántas preguntas, no? ¿Localizando completamente Dentro de su armadura? O sea, se supone Que es una especie de armadura Que va a tener como Una obra boreal A su alrededor ¿No? Y el rollo boreus O algo así No sé Está muy loco esto Está muy loco Pero está muy bien Y un minuto slayer Como el cielo del norte Con el pase del De cacería Reino de hielo Estos cométicos De la senda elite Presentan nuevos efectos Visuales diferentes A cualquier cosa Que hayamos visto antes Regocijaos Fashion Hashtag Hashtag Fashion slayer Bueno, pues básicamente Han decidido hacer una cosa muy loca Nos van a sacar en el pase de cacería Evidentemente Seguramente Senda elite Es decir La de pago En la cual Pues que no tendréis muchos problemas Habéis completado todo lo anterior Y habéis ahorrado esos platinos Pues os dará gratis Y no habrá problema Y el caso es que Por lo visto Esta armadura Lo que le van a poner Es un aura alrededor ¿No? Por lo que vemos aquí En el arte Y no tiene mala pinta No tiene mala pinta Tiene que estar curiosa Si lo han hecho bien Pinta muy bien Vamos a ver más cosillas Nos vamos a ir a la escalada gélida Que es lo único que nos queda ya por ver Como veis No es un roadmap ahí todo loco Pero oye Meten cosillas Vamos a ver Escalada gélida Bien, 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 bien Bueno, aquí nos ponen lo mismo Vale, que estos son Concerat Y esas cosas ¿Qué nos dicen aquí? Linea Silver Necesita tu ayuda Slayer Viaja a Skaldeskar Uff, que bonito nombre, eh Así puedes llamar A tu próxima hija Su tierra natal olvidada Y lucha contra el frío mismo Pura la amenaza Que se ha apoderado De este paisaje frígido Y conviértete en el héroe De los Skaldish Eso te haces un cocidito con ellos Es un buen Skaldish Lo que tiene Uy, que chistaco más malo Mantén el calor Para evadir Las garras de congelación Uy, las garras de la congelación Y estate atento De los Vegemude O sea, que el Vegemude Lleva garras, vale O sea, pinta Ya pinta oso Y estate atento A los Vegemude Que han evolucionado Para aprovechar El hielo circundante Ya sabéis Estos tipos Vegemude Que nos ponen siempre En cada escalada Con distintos tipos Pues esto va a ser gelio Vendrán con caparazones duros Y demás Que bueno que Linea Tiene algunos trucos En su manga Para ayudarte Con esta nueva Y desafiante escalada Vale No es que nos digan mucho De hecho Bueno, veis La imagen que está bastante chula Con una especie de cueva Si lo del rollo Del oso Ya empieza a coger Mucho más Mucha más vidilla Mucho más sentido ¿No? En plan Un oso Una caverna Linea Nos va a ayudar Para esta escalada A lo mejor Cambian Y el modo De hacer la escalada Según dicen Puede variar Si nos vamos a la imagen Espera Voy a ir a buscar la imagen Vale Aquí tenemos la imagen Ya ¿Ven? La he cogido del Twitter Bueno bien ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí ocurre lo siguiente Tenemos cuatro pilones En los cuales Supuestamente Tendremos que elegir Un pilón Antes de cada cacería Antes de cada escalada En el cual Bueno pues Nos va a dar Se supone Que una serie de atributos Distintos Según cuáles Cojamos Hay muchas dudas Sobre esto No han explicado Nada Simplemente que dicen Que Linea Nos va a ayudar Con esto Imagino que se refiere A los pilones Pero no sabemos Mucho más La verdad No hay nada así Que escudriñar En la imagen Que nos pueda decir Algo concreto Ni se ve Algo al fondo Escondido Y simplemente Tenemos Cuatro pilones En los cuales Tenemos cuatro iconos Que no sabemos Muy bien A qué puede especificar Cada uno De ellos Hay dos Como con símbolo De escudo Otro como Con una mirilla A la izquierda Del todo La derecha No sabemos Qué es Vale Sinceramente No sabemos Qué es Son cuatro pilones Y están Ideas muy locas Si tenéis alguna idea Me lo ponéis ahí Por la descripción O sea Ahí abajo En los comentarios Y vamos charlando Sobre ello A ver qué os parece Que puede ser esto Y si habéis sacado Alguna conclusión De ello Así que de momento Esto es lo que sabemos El día cuatro Se nos va a presentar La nueva escalada Nos va a venir También dentro de poco El evento De los enamorados El de cupido Y esta gente Con sus flechas Y esas cosas Que no hacen daño Solo crean amor Y luego también Pues vamos a tener El pase de cacería Que bueno Pues por lo visto Nos van a dar Un super armadura Con un auroabo real Que nos va a recorrer Tu cuerpo Que nos va a hacer Distintos Nada más Nos va a hacer distintos Ya está Y ya está Esto es todo lo que se sabe Y no hay más No hay más De momento no sabemos nada más En cuanto sepa algo más Pues os informaré Y estas cosas Venga Nos vemos Adiós chavos Haced cosas Como dice aquel